El alcalde Manuel Casanova, conforme establece y dispone la ley del Cotat, convocó a las y los señores concejales para el desarrollo de la sesión ordinaria de consejo número 23 del presente año. En esta convocatoria se dejaba en evidencia las faltas de la Edil Pamela Bajaña, ya que en tres ocasiones no habría asistido a las sesiones convocadas por el burgo maestro guinindeño, pese a haber cobrado su salario. La Edil una vez más faltó a la sesión de consejo, por lo que según establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que estrictualmente dice, en caso de ausencia o imposibilidad de asistir de los respectivos alternos a los asambleístas, concejales y vocales de las juntas parroquiales, la Secretaría del órgano respectivo convocará a aquellos candidatos principales que sigan en la lista en el orden de votación publicada en el Registro Oficial 352 del jueves 30 de diciembre del 2010. El alcalde de Grinde, Manuel Casanova, delegó a la vicealcaldesa para que presida la sesión de consejo. En el primer punto se estableció la aprobación del orden del día. En el siguiente punto, el consejo en pleno aprobó el acta de la sesión de consejo del jueves 13 de julio del 2017. La señora vicealcaldesa procedió a informar al consejo las actividades y obras desarrolladas por el GAT municipal de Grinde en la última semana. El último punto establecía la autorización del consejo para la venta de 38 solares municipales en diferentes sectores del cantón Grinde. El edil Jorge Rentería propuso la aprobación de este punto, que fue apoyado por el consejo en mayoría.